El coordinador de la Policía Vial en la Cuenca de Papaloapan, José Trinidad Rodríguez Ballesteros, señaló que durante este mes aumenta considerablemente el número de detenidos debido a los operativos que realizan. Pues sí, en este cálculo al que estamos hablando de que se incrementan esas revisiones en un 30-40% en comparación con el resto del año, pero nos trata de que el ciudadano, no solamente el que se alcoholiza, que corre riesgos más, pero también el que no se alcoholiza y va transitando normal y por efectos irresponsables de otro, sufre un accidente, eso es delicado, ¿no? Y es que señaló que los operativos son para prevenir accidentes, ya que en ocasiones los accidentes también afectan a aquellas personas que no están alcoholizadas, por lo tanto, ponen en marcha el operativo con alcoholímetro y el de prevención. Estamos aplicando 24 horas de retención en los separos y 100 salarios mínimos, entonces esto a partir de que tengan grado de ebriedad, si es aliento alcohólico, se hace que se cambie o que vaya otra persona y maneje y se la sanción, no se detiene al conductor, pero si se le sanciona, en una falta con menos de los 100 salarios, pero se sanciona, ¿no? Queda en garantía que su licencia, su tarjeta o su vehículo, si alguien llega o alguien que vaya con la persona va bien, no ha tomado, pues se le permite que maneje, siempre y cuando sea aliento alcohólico. El coordinador de la policía vial señaló que como tránsito del estado tienen mucho trabajo en este mes y a pesar de esto no van a dejar a un lado los operativos, ya que solo así evitan que el número de accidentes se incremente. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.